Ya no brillan las estrellas Y a la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste vida mía La alegría que había en mí se terminó Y a las flores del jardín se marchitaron Y a los pájaros no cantan, se han callado De mis ojos brota el llanto y más no aguanto De mis ojos brota el llanto y más no aguanto Qué tristeza siento aquí en mi corazón Y yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin tu amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Tomás no llores compadre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo no sé qué voy a hacer si no regresas, de tristeza moriré yo sin tu amor Dime Luna, ¿cómo le hago con mis penas? Aconsejando a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras, dile Luna que regrese por favor Dile Luna que la extraño y que la quiero y que yo vivir no puedo sin su amor